Hola, ¿cómo están? Hola César. ¿Cómo estamos? Qué bueno poder conversar de nuevo, a mí me sube el ánimo siempre de conversar, César. Ojalá que el resto a la gente le pase algo similar. Y tenemos hartos temas para hoy día, César. Hoy día me toca manejar el programa mío. Así que vamos a ver, en primer lugar, temas económicos, temas económicos internacionales y nacionales. Después vamos a analizar qué está pasando, qué está pasando con la pandemia en Chile. Qué pasa con la cuarentena y por qué esta cuestión no funciona. Cómo veis esas cosas. Y después nos vamos a meter en el tema de la crisis en Estados Unidos social. Ya no, dejando al lado el tema económico, la crisis social en Estados Unidos, producto de la muerte de este afroamericano, Floyd. Claro. Así que ese es el escenario, César. Y partamos al tiro. Partamos por esto que a mí, en mi ignorancia, César se me sorprendió completamente, que es lo que es situación económica internacional, el alza que aparece hoy día del empleo. O sea, descenso del desempleo y la creación de algo de más de dos millones de empleos. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, esto es súper raro porque hay una disociación completa. Aparte de que sí, que eso es una buena señal y que responde también a la libertad, a la flexibilidad laboral que hay en Estados Unidos. O sea, tan pronto como se deshacen los trabajos, también está la flexibilidad para retomarlo. Pero lo que más llama la atención es la dicotomía que hay entre el mundo financiero y el mundo real. O sea, aunque se estén recuperando montones de empleo y que vaya muy rápido, y que Europa se esté recuperando y que están algunos volviendo a la normalidad, pero el mercado financiero, las acciones, los bonos, vuelan. Como me dijeron hoy día en la mañana mis amigos y variantes del mercado capital. Lo cual te denota que, bueno, aparte de que hay mucha plata, que se va a notar en algún minuto toda la plata que han tirado todos los países, pero el mundo financiero, que es bien analítico, está súper optimista de que esto va a ser una B corta. Y nosotros, como estamos en la parte de abajo de la B, por supuesto que somos como bastante más escépticos, ¿no es cierto? Porque estamos viendo la gente que se sigue muriendo, que los indicadores no bajan, que la gente no hace caso a la pandemia, que la cantidad de muertos cambian, que hay un cambio de gabinete que nadie entiende mucho para qué fue. Pero hay un desconcierto entre el mundo financiero, que normalmente además es como un guía anticipado de lo que viene. Pero a mí yo creo que en el momento en que estamos haciendo los estados de ánimo, muchas son importantes, y además aquí estamos viendo el futuro, porque nosotros estamos atrasados en relación con Europa y Estados Unidos con un mes, un poco más de un mes. Y por lo tanto, eso es una señal importante para nosotros, ¿no crees tú? Claro, pero con la diferencia que los europeos y Estados Unidos han gastado mucho más plata que nosotros proporcionalmente hasta aquí. Y que son un país más rico, o sea, la gente va a sufrir, pero va a sufrir menos, digamos. O sea, un pobre de allá tiene el ingreso y las capacidades que tiene probablemente alguien de aquí, de un barrio pobre. Entonces, claro que es más rápido, hay un poco menos de angustia. Y ellos no han tenido, bueno, vamos a hablar después de eso, pero el estallido social de ellos es una pulga al lado del nuestro. Ahí vamos a ver por qué, exactamente. Oye, César, ¿y cómo veis la cosa acá? En la cosa económica en este momento en Chile. ¿Es algo dentro de lo que tú esperabas? El comportamiento que ha tenido la economía, el empleo, esto del IPC que salió recién, que salió IPC negativo. ¿Cómo veis la situación acá? Bueno, lo del IPC es explicable en parte porque al bajar el costo de la energía, de la benzina y del transporte, y que veníamos con un IPC cero antes. Entonces, por lo tanto, todo lo que está en la UEF deja de presionar. En un momento en que se compra poco, se consume poco, lo lógico es que bajen los precios. Eso es. Nosotros hemos hablado, ¿no es cierto, Juan Pablo, que esta crisis se parece más a las crisis económicas del siglo XIX que a las del XX. Exacto. En el siglo XIX y principios del XX, la deflación era la norma porque estaban todos pegados al padrón oro y la tecnología iba bajando los costos de transporte, los costos de logística, los costos de producción. Entonces, durante un montón de tiempo, la deflación era la norma. La inflación empezó a ser ya norma, a su vez, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en que se emitió un montón de plata, después la guerra de Vietnam. Tú no te acuerdas, pero yo nací y viví hasta hace muy poco con inflaciones promedio del 25%, y Chile era el campeón mundial de la inflación, ¿verdad? No como Argentina ahora, Argentina era tranquilo. Pero sí, esto lo que demuestra es que, y cada uno, yo creo que los que nos escucha, y tú mismo ves los miles de avisos que te llegan a tu mail ofreciéndose todo tipo de cosas a descuento, ya cosas que la gente no está comprando, y yo creo que el estar encerrado y así te hace ver toda la ropa que te sobra, todos los zapatos que te sobran, todas las cosas que te sobran, y yo creo que eso va a marcar por un tiempo el patrón de consumo. Oye, César, en la parte de políticas económicas, a propósito del tema de si hemos gastado o invertido, como quiera podemos verlo uno, en esta crisis, o hemos inyectado la cantidad suficiente de dinero para detener este ciclo recesivo. ¿Cómo estás viendo tú el tema en este momento de la discusión acá en Chile? Bueno, yo creo que ya hay una especie de acuerdo de que falta por gastar unos 12, hay que llegar a los 12 mil millones, que nos vamos a gastar el fondo de emergencia. Ahora, si la B es muy rápida, nos vamos a arrepentir, porque se nos va a haber pasado la mano. Pero aquí en Chile, que tiene el PGB un 30% de servicio y en el cual los trabajos son precarios, aquí hay mucha gente que va a seguir cesante por un montón de tiempo, y gente que no tiene, tenemos un millón y tanto de inmigrantes que son ultra precarios en todo sentido de la vida, y que se han ido unos poquititos, o sea, que están alojando por ahí, pero son pocos, o sea, ni se acercan a lo que tuvimos. Y yo creo que la política migratoria que vamos a tener que tener de aquí para adelante tiene que ser muchísimo más cuidadosa. Este es un país que no es un país desarrollado, no es un país rico, y no está en condiciones de aumentar su población laboral. Piensa tú que la población laboral en Chile son 7 millones, 8 millones de personas, y aumentaste en un millón, es una cantidad súper grande, que mientras crecíamos no nos dimos cuenta, excepto que los salarios reales no subieron nunca más. Pero creo que no. Que fue algo menor, digamos, y que es parte de lo que la gente protesta, porque venía a acostumbrar que los sueldos reales venían subiendo, y de repente, en dos o tres años poco, la cuestión se estancó. Y claro, cuando tú le metes un 10%, casi 20%, de más personas a la fuerza laboral, esa cuestión se nota. Sobre todo que entran al segmento más bajo, digamos, o sea, entran a la construcción, entran al comercio, entran al comercio, al comercio ilegal, digamos, le quitan espacio a la gente que antes vendía en la calle, y a los trabajadores que trabajan en la vega, etcétera, etcétera. El mercado griego, sí. Efectivamente. Oye, César, ¿cómo estás viendo la situación de LAN a todo esto? Ya, LAN, LAN es un problema, porque efectivamente yo creo que LAN es la empresa estratégica que está en problema. Y que es estratégica porque está a cargo del transporte. O sea, tal como si Turbús tuviera problema, también hay un problema. No es un problema Sky, no es un problema JetSmart, a pesar de que van a decir, oye, todo parejo para nosotros, pero LAN sí es importante. Enjoy no lo es. ¿No es cierto? Si eres ludópata, si estás adicto al juego. Enjoy, enjoy ourselves, digamos. Ahora, ellos están pasando por un proceso de quiebra o de reorganización, más bien dicho, en Estados Unidos, que el Chapter 11 es muy parecido a nuestra ley, solo que es mejor. Como todas las cosas anglosajonas que tú y yo compartimos. Y son los que inventaron además el sistema. El Chapter 11 viene funcionando hace mucho, mucho tiempo, atrás de Estados Unidos y en general muy bien. Bueno, y los jueces del Distrito Sur de Manhattan saben, entienden, ¿ya? Y los veedores que tienen ahí mismo entienden y saben y lo han pasado muchas veces. Aquí estamos en un sistema que los jueces de repente le toca a uno y no saben ni para dónde cortar. A mí me tocó con el juez de Melipilla que no sabía ni siquiera la ley de la factura. ¿Para qué te digo otras cosas más? Digamos. ¿Ustedes quieren un buen ejemplo aprovechando que estamos más viejos? ¿Tú te acuerdas en los años 80 que el propio Trump hizo varios Chapter 11? Pero yo me acuerdo de él cuando era joven tenía unos 40 años, ¿te acuerdas? Oye, y las líneas aéreas lo han hecho muchas veces y la Chrysler lo hizo y la Ford y la General Motors muchos han entrado y la verdad que es un proceso de reorganización en que uno para explicarle un poco a la gente o sea, el proceso de reorganización lo que hace es un proceso en el cual la empresa le ofrece una solución a sus acreedores eso se lleva a una votación ¿verdad? que tiene quórums tanto de cantidad de acreedores como de monto involucrado pero que si se aprueba todos quedan obligados o sea, no hay alguien que chantajee por atrás. lo único que te pueden chantajear son gente ahora Lan tiene un problema que tiene Ruth chileno y ya la Conadecu le metió juicio porque por los pasajes que no ha devuelto por las millas que debe y qué sé yo y ahí le puede entorpecer el tema ¿no es cierto? y por eso Lan está pidiendo que al juez acá que sea la justicia de allá la que mande no, eso fue muy bueno no es fácil no es fácil bueno, tú harías abogado y lo sabés mejor y fue bueno vi la resolución que salió del tribunal acá que en el fondo fue hacerle presente al tribunal de que se estaba en un proceso pero que era en Estados Unidos porque había más acreedores del extranjero en fin y corrieron el riesgo ahí de que de que el tribunal chileno les pusiera problemas y finalmente no lo hizo lo que es re bueno yo creo que es bueno para los acreedores para Lan para todos que eso se esté manejando de forma ordenada porque lo bueno del chat trilón es eso es que deja que esto sea manejado de forma transparente la cosa en glosajona es transparente ok usted está con problemas señora Hermosilla lo vamos a meter en un proceso revisar sus deudas cuánto es lo que puede pagar cuáles son sus flujos tratando de ayudarlo y no de cagarlo pero todo esto en forma transparente y esa cuestión a nosotros nos cuesta siempre hay uno que por detrás empiezan a comprar créditos y hacen cosas no, pero allá también allá también existen los holdouts que son fondos no cierto buitres como llamaba la señora Kirchner que se dedican a comprar claro se oponen y litigan y en el caso de Argentina Macri tuvo que pagarle hay de todo pero sin duda alguna el chapter 11 y la ley de acá que fue copiada va a algo que todos los acreedores quieren que es que la cosa se arregle si con las quiebras no gana nadie salvo una satisfacción a la gente a la gente más joven que nos escucha César yo creo que es tan increíble este tema que nos tocó vivir a partir del 82 y finales del 81 en realidad la gente que sigue a la quiebra y la cantidad de chilenos que se fueron presos porque jodió la economía porque estaban de acuerdo y se iban presos tú te acuerdas que no era solo el proceso de quiebra se iban presos por quiebra fraudulenta lo que fuera por ejemplo por no tener al día los libros de contabilidad pero además no solo eso había chilenos de clase media algunos también de clase más acomodada pero muchos de clase media que me tocó ver que estaban endeudados con cheques y pasaron años presos por los cheques y con una prisión por deuda que era absolutamente injusta no sé si te acordás bueno yo me acuerdo yo me acuerdo ejecutivo muy terciario de tercera línea de los grupos que cayeron del grupo BHC que firmaron un cheque que firmaron un pagaré firmaron de repente porque no había nadie más y terminaron presos fíjate que Javier Vial estuvo un año preso y finalmente terminó declarado inocente por la Corte Suprema claro que una vez que había muerto lo que pasó ahí fue que el gobierno militar tuvo que echarle la culpa a alguien el gobierno militar tuvo la culpa del dólar a 39 tuvo la culpa de incentivar el endeudamiento en dólares para bajar la inflación y por el crecimiento entonces cuando viene la necesidad absolutamente horrible de evaluar entonces busca busca culpables y lo encuentra claro tú sabes que una de mis especialidades en la parte profesional y académica es el derecho penal económico tú has escuchado mis reclamos durante décadas en contra del sistema oligárquico que golpea a los más pobres y nunca golpea a los más ricos el único periodo en la historia republicana en 200 años de historia republicana en el cual se ha golpeado por delitos económicos a la élite del país fue esa época en la época de Pinochet y fue hecho no por un gobierno de centro izquierda sino que fue hecho por un gobierno militar un gobierno de derecha que había tomado de facto el gobierno y que estaba aliado con ellos la mejor demostración de lo que le pasó a Rolf Lüders ¿te acuerdas? Sí Rolf Lüders era el ministro de Hacienda que intervino todos los bancos en enero del 83 y terminó preso y el superintendente del banco el señor Blanco también terminó preso y hay otra cosa notable de esa época todos los ricos que eran ricos en esa época y poderosos no lo fueron más y en el mejor de los casos terminaron acomodados razonablemente bien ¿ya? y a partir de esas quiebras nacieron montones de cosas o sea porque tú yo tengo amigos que partieron de corredores de bolsa porque los habían echado de sus pecas ¿ya? Alfredo Hidauri amigo mío que fue uno de los fundadores de la viña Montes estuvo preso injustamente por el grupo BHC y en la cesantía y la desesperación se juntaron con otros más y armaron lo que hoy día es la viña Montes él en paz descanse digamos pero así hubo muchas o sea yo te diría mira los ejemplos embotellador andina que hoy día es un monstruo ¿ya? resulta que estaba quebrada y la CSU que la llevaba con las bebidas gaseosas porque tenía la Pepsi Cola y que también cayó en vuelta en llama en la Pepsi Cola le dijo ¿sabe qué? yo no trabajo con empresas que estén en proceso de quiebra así que chao la cuestión y tuvieron que hacer free que era una asquerosidad bueno la Coca-Cola en cambio la compran en nada los AID y otros socios y la Coca-Cola los apoya junto con el Bonal y les dice bueno y o sea no habíamos hablado de la Pepsi Cola hasta ahora último o sea la Coca-Cola se apoderó de Chile ¿ya? y así casi mira el consorcio ¿ya? yo a los Penta cuando era corredor de bolsa les vendí el consorcio general de seguros que lo vendía la comisión progresa que era la liquidad los bienes de toda esta cuestión lo habrán comprado en 20 millones de pesos pero era una cuestión que no valía nada era un cascarón ¿ya? y de ahí surgió o sea todos o casi todos los ultra rich de Chile vienen post aquella época debe escribirse sobre eso César porque esto tiene que ver además con cierto modelo político y cierto modelo modelo económico pero efectivamente es un momento sobre el cual se ha escrito súper poco y que como te digo tiene esta particularidad de mi lado es el único momento en que gente pituca gente de plata ministros de estado personas poderosas cercanas a Pinochet se fueron y se fueron en esa época ¿tú te acuerdas que no había libertad provisional prácticamente? siguen prisos por uno por dos años y no había defensor no había no había no había ni fiscal ni defensor ¿tú te acuerdas Juan Pablo? o sea el juez era el investigador el que condenaba el que hacía todo o sea era como la inquisición era como la inquisición en una época heavy pero es la única yo cuando hago clases esto tengo que plantear el tema así miren Chile yo veo que la élite y los delitos económicos nunca se van a ir a presión en Chile salvo en periodos desde el 82 ¿no es cierto? hasta el 87 pero mira fue mucha gente presa pero mira Juan Pablo ahora que hay algunos insensatos que están proponiendo el impuesto a los ultra ricos esta cuestión es súper variable o sea los que fueron ultra ricos antes del año 82 hay un libro famoso que se llama el mapa de la extrema riqueza en Chile bueno todos los extremos riquezas que habían en ese libro desaparecieron del mapa y probablemente hasta hace un par de meses atrás la familia Cueto era ultra rich y la familia Martínez ¿no es cierto? de Enjoy también era ultra rich y los ultra rich de Estados Unidos son de la última década o sea el Mark Zuckerberg el Bill Gates todos estos gallos antes los ultra rich eran otros o sea claro porque estaba vinculado a las tierras además este es un blanco móvil no es es demasiado dinámico como para poder decir y además de esto lo que son ricas son las empresas no los individuos entonces la galla como que piensa le voy a poner un impuesto grande al Luxich y le voy a poner un impuesto grande al Paulman y resulta que lo rico y grande es Sencosud lo rico y grande te fija es Sonda o la empresa que sea y no necesariamente el personaje que está ahí cuyas acciones de esa empresa están en otras sociedades de inversión y cuando tú ves no es cierto como fue lo de lo de Julio Ponce Julio Ponce ¿qué porcentaje al final tiene eso Quimich? no tiene el 30 ¿no es cierto? tiene el 8 o el 5 porque ¿en qué terminó lo de las cascadas? para que vean lo difícil que es el tema fíjate que España Bélgica tiene un impuesto al patrimonio hay muy pocos que tienen recauda el 0,5% de su PGB el país que más recauda es el 1 o sea si es que alguien cree que con los impuestos al Luxich van a mejorar la disfunción del ingreso están pero eso es súper importante y es que el tema se ponga en contexto yo no tengo una opinión formada sobre el tema la verdad es que no me preocupaba mucho de él pero sí tengo claro que el tema es muy marginal y que uno no puede crear expectativa demagógica sobre todo en mi sector político ¿no es cierto? de decir oye es que aquí este país se arregla con impuestos a los súper ricos porque eso claramente no ocurre en ninguna parte del mundo oye César vamos a meternos ahora en el tema en mi opinión que es más de fondo porque yo he gozado conversando con algunos amigos gringos que me miraban en forma extraña desde que nosotros tuvimos nuestro 18 de octubre que me miraban incluso algunos demócratas progres con pinta de oye qué le pasó qué raro y mira el desaguisado que quedó en Estados Unidos que yo creo que paulatinamente se va se ha ido arreglando yo creo que eso es también lo más importante pero tuvo unas similitudes con lo nuestro pero como literaria déjame enumerarte alguna y te cedo la palabra para que me opines sobre el tema parte ¿no es cierto? con un motivo de protesta social legítimo en Chile la desigualdad y al racismo a poco andar esto genera rabia y esta una mezcla una dinámica entre el mal actuar de las policías la militarización del orden público lo que sea esta cuestión se desplaza por momentos a los ya no las protestas sociales sino lo que ellos llaman los riots los ¿no es cierto? acá salieron a quemar cosas pero las mismas imágenes chilenas de hecho hay una imagen ya no me acuerdo si era en Atlanta en Louisville Kentucky no sé dónde de una foto de una estatua secuestre del general Lee de la guerra civil pintada pero casi como clon del general pero las imágenes de gente saqueando las peleas con la policía los incendios entonces para no seguir hablando yo ¿qué te parece tú que igual que yo que somos observadores y admiradores en muchos aspectos de la cultura gringa ¿cómo has visto el tema? ¿qué elecciones crees tú que se pueden sacar para Chile? ya se nos va a venir el plebiscito en primer lugar respecto a la estatua del general Lee a diferencia de Baquedano Baquedano ganó una guerra Lee la perdió Baquedano tenía una mala pero mira es cierto que hubo desorden no se comparó ni de cerca a lo que tuvimos nosotros partió para allá pero después se contuvo absolutamente y era muchísimo menos gente o sea yo estuve viendo y todo y menos violenta a mí me dio mucho más miedo que ver la gente rompiendo la ventana de Macy ver en algunos estados del sur esos barbudos con ametralladoras diciendo saben que aquí entran y los vamos a matar y hay información de eso la policía no es menos brutal que la de aquí y la de Hong Kong la vi también y no es menos pero era mucho menos gente o sea piensa tú iban por Broadway frente a Times Square pero iban por la vereda o sea no se comparó con las cosas que teníamos aquí pero déjame agregar una cosa yo siempre he tenido una especie de tesis sobre el sistema norteamericano con todos sus defectos de hecho creo que el racismo es la gran patacoja del contrato social norteamericano así como la desigualdad en Chile pero aquí ellos tienen un mecanismo como es más horizontal la sociedad norteamericana tienen un mecanismo que absorbe esto esto no es primera vez que les pasa esto pasó en Ferguson en Missouri hace cuatro años te acuerdas cuando éramos chicos cuando murió Martin Luther King cuatro meses quemaron partes completas de Chicago de Detroit qué se yo pero la sociedad absorbe ellos tienen un concepto de comunidad horizontal en que están las instituciones religiosas los pastores los partidos los clubes deportivos está toda la comunidad que absorbe esto y yo creo que en Chile es una que está contigo que hemos discutido tantas veces el cuento de los castigos y la cárcel y qué se yo fíjate que la estadística demuestra que uno de cada tres afroamericanos ha estado en la cárcel o está en condicional digamos y esta es una cosa que la arrastran desde la esclavitud que fue uno de los países que más tarde se sacó la esclavitud en el cual si tú haces una la encuesta o los censos 1905 casi el 100% de los americanos blancos sabían leer y escribir y solo el 5% de los negros porque a los negros no se a los esclavos no se les enseñaba a escribir y leer porque podían huir tampoco se les permitía casarse para poder vender hijos y esposas con lo cual la familia afroamericana partió deshecha ¿ya? entonces es ellos y después fueron pastos de la droga como aquí nuestros mapuches lo fueron del alcohol digamos pero es mucho peor la situación de los afroamericanos que los mapuches aquí digamos y que fueron desarraigados todos muchos más pero si tú miras la población carcelaria ¿qué porcentaje hay de mapuches? no sé debe ser el mismo porcentaje que hay en la población no hay no hay mucha diferencia allá es bestial bestial o sea ¿cómo arreglas tú un problema en que el 30% de un grupo humano ha sido condenado por diversos ya sea droga o mira los porcentajes de impacto sobre la población blanca del coronavirus versus la población afroamericana oye César a propósito de eso oye ¿valió la pena tener cuarentena si acaso nadie le hace caso? sí pues se me está arrancando ese tema tenés toda la razón yo estoy la verdad desconcertado tengo reconozco que adentro mío me sale el fascista autoritario que todos tenemos y digo hay que subir la pena hasta cuando esta gente sigue haciendo fiestas y cosas y por otro lado siento que obviamente para uno en la comodidad del privilegio es fácil decir eso pero me imagino a la gente que no puede comer si no sale a trabajar tenga coronavirus o no tenga coronavirus tiene que salir a trabajar entonces la verdad es que no sé cómo enfrentar el tema lo único que sé es que lo que creímos que iba a funcionar no está funcionando ¿tú qué creís? ¿cómo podríamos enfrentarlo? mira yo creo que las fábricas han seguido funcionando y para que las fábricas funcionen la gente tiene que viajar en metros tiene que viajar en Transantiago tiene que hacer una pila de cosas y se terminan ¿no es cierto? infectando lo que está pasando en las fábricas estoy hablando de las fábricas industriales digamos que trabaja mucha gente se produce un ambiente que es nefasto en que dicen Juanito parece que está infectado yo no me meto con él nadie más se meta no es que a mí también me dijeron que Pedrito el ambiente interno se pone se pone muy muy calamitoso pero igual tú dices claro la gente que tiene que trabajar la gente que tiene que vender algo para comer ¿cómo le vas a decir tú que no salga? y en Las Condes yo he salido una vez yo he salido una vez con la cantidad de autos que circulan porque el auto no circula para dar vuelta el auto circula porque ese personaje o personajes van a hacer alguna cosa oye César se nos está cerrando ya el tiempo pero como te toca a ti conducir te voy a provocar en la parte política a propósito de lo que dijiste al inicio yo creo que próximo programa entre otras cosas hablemos de política nacional pura porque no solo yo quedé desconcertado con con el cambio de gabinete que no entendí para qué se hizo no entendí cómo sacaron al ministro que era el más popular de todos estudió en el mismo liceo que yo en la educación media el liceo Alexander Fleming ahí en Tomás Mora pero se formó solo solo porque tenía una mamá loca y un padrastro abandonado pero raro entonces te propongo ahí para la próxima semana que observemos bien además de la parte económica observemos bien la parte política porque también me tiene desconcertado mi sector yo creo que la centro izquierda todavía tampoco entiende lo que está pasando porque si no hubieran hecho propuestas más allá de lo que se está discutiendo propuestas con mira a la reconstrucción del contrato social y yo veo que mi sector está como que no existiera oye bueno César qué gusto conversar de nuevo cuídense ustedes y los que nos están escuchando suscríbanse a nuestro canal mándenos mándenos comentarios y los comentarios es lo más importante sí los comentarios feedback recuerden que los dos somos amateria en esto y sin duda cometemos muchos errores así que necesitamos propuestas y vamos estamos trabajando pero como somos pocos vamos a entrevistar gente en el programa oye último comentario yo apenas esto se termine me voy a arrancar al campo voy a andar acá hay unas 20 horas me voy a comer un asado de esos gigantes voy a tomar trago hasta borrarme las borracheras van a ser históricas es que esta cuestión es tremendo de que antes ayer fue igual que ayer que igual que hoy que va a ser igual que mañana y que pasado mañana a pesar y además trabajando mucho sí yo estoy igual pero bueno nos estamos viendo en los dos del kilometraje César ya cuídense un saludo a todos chau estimados amigos y nos vemos el próximo viernes y toca dirigir ahí a César eco ahí estamos nos vemos chau chau chau